Y le hemos estado diciendo desde un inicio, hoy hablaremos sobre la importancia del tratamiento de la catarata, pues en México es la principal causa de ceguera. Sin embargo, podemos detectarla a tiempo con un chequeo oftalmológico. Y para saber más sobre este proceso, nos acompaña en el estudio el doctor Jesús Jiménez, presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Qué tal, César? Ni tantas dudas respecto a la catarata, que es lo correcto de decirlo, porque luego decimos las cataratas, pero es la catarata porque es la principal causa de ceguera en nuestro país. Sí, en nuestro país y en todo el mundo. En el mundo. Sí, las principales causas de ceguera es la catarata, glaucoma y retinopatía diabética. La forma de retirar, no sé si sea correcto el término, una catarata, ¿todos son, digamos, candidatos para esto? El día siguiente, es más, nosotros ya ni le ponemos parches, un protector nada más, y al día siguiente prácticamente puede hacer una vida normal. ¡Wow! Este, y sí, la recuperación es muy rápida. Hay casos, ¿no? ¿Hay suficiente cultura para el cuidado de nuestra vista? Porque la damos por hecha, doctor, y luego nos tocamos los ojos, metemos objetos, vaya, somos luego muy descuidados. No, yo creo que no hay la suficiente cultura y es por eso que nosotros como Sociedad Mexicana de Ophthalmología estamos promoviendo, estamos difundiendo todas las enfermedades más comunes que existen, incluso medidas generales, ¿no? Como, tú dices, no tallarse los ojos, el hecho de que los... ¡No ver el sol! Sí, que es de rutina, ¿no? Sí, el hecho de que los niños, por ejemplo, cuando van a entrar a la escuela, se chequen sus ojos, ¿sabes? Es que uno de los factores importantes de la falta de capacitación o incluso de la integración con las otras personas es el no ver bien, y es una cuestión de lentes. Sí, y te sientas luego hasta atrás, no ves bien, te da pena, y ahí empieza la escalera de cosas que viene mal. Pues, doctor Jesús Jiménez, presidente de la Sociedad Mexicana de Ophthalmología, qué privilegio poder estar platicando con usted y hacer esa conciencia de cuidar nuestra vista, sin duda. Muchas gracias. Muchas gracias, don. A los dos. Gracias. Mucho, ¿eh? Gracias. Tenemos más información y lo que tanto les gusta a ustedes, el chismecito con Tario. Eres veloz. Estoy muy veloz, con bota y todo, miren. Mira, es que traes la de Flash. La de Superman. Uy, claro, exacto. Llegaste rapidísimo. Muy bien, pues sí, tenemos mucho chismecito y empezamos con Katy Perry. Hoy cumple 38 años. ¿38? Es su cumpleaños. ¡Múrales! Y espero que le esté pasando bien. Mejor por lo menos que en el último concierto que tuvo. Porque Katy Perry está haciendo una residencia en Las Vegas, tiene una gran producción, de verdad, es un súper espectáculo que tiene que cumplir con eso para poder presentarse en Las Vegas y lleva aproximadamente dos meses. Ok. Entonces, imagínate, obviamente no ha parado en estos dos meses, pero en este último concierto, pues preocupó a todos los que estaban presentes porque perdió el control del párpado derecho. Sí. Estaba ahí y como que de repente se le apagó un ojo. Se le fue un ojo y posiblemente se podía transformar en una parálisis facial, que eso es muy preocupante. Sí, claro. Es verdad, yo riéndome. Sí, ya sé, yo también. Es que el problema que se ve. Es que no sabemos qué es. A mí me ha pasado eso cuando el resistor de la pestaña. Ah, bueno, sí se nos apagó. Se te quedó pegado y luego no puedes abrir un ojo. Sí. Yo pensé que era algo así. No, no, aparentemente se le súper apagó, pero mira, este fue el momento. A ver. De, pues que obviamente no ha descansado en estos meses, porque no solamente es esta residencia que hace en Las Vegas, sino también tiene una niña chiquita, tiene como un año, dos años, Stacy. Y pues imagínate, es mamá, canta, no para, trabaja, empresaria, porque está por lanzar una línea de zapatos y de botas, que bueno, ya tiene una, pero es una nueva colección. O sea, no para Katy Perry, entonces se tiene que cuidar, porque primero es la salud. No, de verdad que sí, primero está la salud y, pues sí, entonces no es la pestaña, es el ojito como Betty Lafea, así. Exacto, sí que. Cuando se estresaba. Exacto, que ya ni siquiera, no, sí, ya simplemente se le cerró por completo. Pero por otro lado, ahorita está el Festival Internacional de Cine en Morelia. Ay, qué ganas de estar ahí, la verdad. Pero el que sorprendió a todos fue Rubén Albarrán, el vocalista de Café Tacuba, porque debutó en cine en la película El Sueño de Ayer, que es una película biográfica de Pérez Prado y Rubén se convierte en el rey del mambo. Entonces se tuvo que preparar para aprender a bailar, para modular bien la voz y demás. Fue presentada en este mismo festival y así fue lo que platico con los medios. Muy gracias a ti, ¿qué es así? Ya le estaba dando la chiripiurga. Con todo, con todo. Con la información que estábamos transmitiendo. Qué gusto estar iniciando hasta la segunda hora, martes 25, Yurian Escoveiro. ¿Qué tal Jaime, Ceci? Me ha gustado saludarlos. Ahí en casita también y si no tiene que aserir, mejor no salga. Hay muchos bloqueos, manifestaciones en varias partes de la ciudad. Así es que mejor acompáñenos hasta las 3 de la tarde. Haga así, mire, tiempo, tiempo fuera, si es que tiene que salir. Y sobre todo, pues que es Círcuito Interior, acá el centro. Híjole, no. De verdad, sí mejor quedarse en casita y a disfrutar también y a informarnos, por supuesto. Recuerden enviarnos mensajitos, saludos, felicitaciones. Todo eso, mi querida Ceci. ¿A qué? 55-80-80-0606. Vamos con las imágenes que a esta hora son oficiales. Y yo sé que tienes miedo y no es un duendo. No, 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 no. Si no lo paga, si no lo paga, no está. Y yo así, que si no lo paga, entonces me lo he hecho más ganas. Me duele, es para mí. Y si no lo pagan y está tan bien. No, si me voy a esforzar, espérame. Ay, ya va, me hazo eso de pedo. Le dias como la chiripiurga. No, yo tengo una particularidad y es cambiar todas las canciones. Ah, sí, la le da pena luego al aire. Mejor la tarareo porque como no hace ninguna yo la invento. Es como estora al aire, en tiempo real. Es divertido rapero. No sabíamos de ese detalle. También compongo algunas otras cosas aquí. Ya te iremos conociendo con el tiempo. Oiga, ya estamos iniciando esta la segunda hora del telediario. Héctor González Villalba se respira, se desayuna, se come, se cena, Fórmula 1 a partir de Today. Sí, sí, y desde Austin, ¿no? Ya. Ya, con el cuarto lugar. Entonces, cuarto lugar, el checo arrancó noveno, no se hagan así. Sí, oye, le sube bien. Es que ya nos acostumbró a tener buenos lugares y luego... Así nos pasa, ¿verdad? Oye, pero quedó el Persapén, si no me... Si es Persapén, se llama Persapén. Max Persapén. En primero, ¿no? Y él en cuarto. Sí, sí. Y Luis, que no había tenido buenas rachitas. Ya desvanearon a Mercedes, ¿no? Por completo. Y además, pues ya ganaron el campeonato de armadores. De constructores. De constructores. Y eso, lo que dice Héctor desde el día de ayer muy correctamente, coloca al Checo Pérez más de lo que hicieron los hermanos Rodríguez, más de todos los que han participado en la Fórmula 1, en una historia que ha sido, pues sí, ciertamente con presencia de mexicanos. Checo Pérez ya tiene su nombre en la historia, porque ya es campeón del mundo. Sí, claro. Qué bueno se va a poner el fin de semana que viene. Y el fin de semana viene muy bien. Y además, tiene una muy gran posibilidad de que quede en segundo lugar de toda la... La, este... Sí, la clasificación de pilotos. Sí, la clasificación de pilotos. Así que bueno, pues vamos a regresar con ustedes, con música, con baile. Vamos a comenzar. Ayer le informamos sobre una pelea que sostuvo un policía municipal de Catepe con un civil. Por estos hechos, se abrió una investigación contra el oficial y aquí le contamos más detalles. Cambiamos de información y es que el gobierno federal ganó un juicio con él. Una de la tarde con 27 minutos en punto. Así que vamos a ir a un corte. Una de la tarde con 30 minutos. Regresamos a este espacio. Nos queda un ratito más de información. Nos vamos a enlazar ahora con Lisette González. Ella es momento de ir a una pausa comercial, pero le invitamos a que se quede con nosotros. Recuerde que estamos al pendiente de sus mensajes 55 80 80 0606. Bien, eso está buenísimo porque estamos a punto de llegar a nuestras más grandes tradiciones. Una de las más grandes. No sé si la más, pero sí de la más colorida. Qué irónico, ¿no? El Día de Muertos. Es la más nuestra, ¿no? Es que esta tradición no la dice. La de la Virgen, ¿qué me dices? Bueno, también. La de la Virgen también es muy nuestra, si eres de la fe católica. Pero mueve, híjole, una cantidad impresionante de gente que recorre muchos, muchos, pero muchos kilómetros para llegar a ver a la Virgen el 12 de diciembre. ¿Algún otra? Pues ya muy tradicionales, ¿no? Navidad. La de Reyes, Día de Reyes. Reyes. Pero en otros países también lo hacen. En España. Los tamales de la rosca que derivan de la rosca también. La candelaria. Pero yo creo que esto es muy colorido. Pero esto es tramposona, ¿eh? La verdad. La verdad, porque decimos que nos reímos y que la muerte nos causa risa. Eso no es cierto. Porque nos dice, el mexicano se burla de la muerte. No, cuando te toca que se muera alguien cercano a ti. Nos burlamos de la muerte ajena. Quiero ver que la tomes así, quiero ver que la tomes a broma y aguasa. No, no. A muerte duele. Pero es una forma de recordar con los gustos de la persona. Esa ya es otra cosa. Esa ya es otra cosa. Y eso está padre. Y es con música bailando. Y no es burla. O con la bebida, ¿no? Y es con la bebida, pues con la bebidita. Muchos con el cigarrito. Y no pasa nada. Es la forma de recordar a tus seres queridos, pues de una forma más alegre. No burla. No, no, no. Pero luego, sí, o sea, sí es más alegre, pero sí nos sigue doliendo mucho. Claro. O sea, como que lo queremos mandar a ese cajón, ¿no? De darle alegría a largar a mí. Tardamos un tiempo. ¿No? Acaba aquí en su luto. Sí, sí, sí. Exacto. Pero luego ya nos recordamos. Pero miren, continuamos con este recorrido por los lugares que albergan leyendas en la Ciudad de México. Y ahora es el turno de esta, la Casa Negra. Un antiguo inmueble que vecinos dicen está embrujada. Ahí en su interior pasan cosas. El muy valiente de César García, que se dio cita. No se ve que le da terror. Oye, pero hubiera ido de noche, ahí sí. Ahí sí le jalan las patas, ¿eh? Así es. Calma, sí. Perdónenos, por favor, Dan. Es que aquí también tenemos nuestro fantasma. Sí, creemos, no se preocupen. ¿Creen ustedes en fantasmas? Sí. Yo sí, ñaca, ñaca. ¿Sí? Sí, ¿cómo no? No me ha pasado nada. Tiene energías, ¿no? Pues yo prefiero no creer, porque luego dicen que cuando crees se te aparecen y te jalan las patas. Ay, qué cosa. Ay, qué mello. Nunca me ha pasado nada así. No, pues no. ¿A ti tampoco, Jaime? No. Y mira que yo fui productor de La Mano Peluda durante seis años. Ajá, de acuerdo. Ese programa que era tradicional en la radio mexicana. Yo fui productor muchos años. Yo conocí a Juan Ramón Sáenz, a Rubén García Castillo, y me tocó ir y hacer muchas cosas con La Mano Peluda. Ya un día con tiempito que nos regale Dustin, les platicaré mi experiencia en La Mano Peluda. Pero qué hay más, mi querida Ceci. Por lo pronto, les platico otra experiencia, y es que anoche se encendió por primera ocasión el alumbrado alusivo al día. Está, miren, y miren nuestro muro que nos hicieron nuestra producción, porque aparte, qué bonita la 20 de noviembre, y los dos edificios del ayuntamiento se prestan perfecto para este tipo de decorado. La catrina de posadas es sensacional. Y nunca se había realizado, como bien lo dices, Ceci. Se había realizado en otro sentido. Mira, hasta se haríamos... No, no, no. Nunca mente. ¿Nos crees? Nunca mente. No, nunca más haríamos eso. ¡Vive en Tláhuac! Bueno, la restricción tradicional, fiesta de muertos el 1 y el 2 de noviembre, donde viene gente de otros países, incluso televisoras. A mí me ha tocado estar viendo televisoras. La NHK de Japón, la Dolce de Alemania, y vienen televisoras norteamericanas, hacen enlaces en vivo, porque en verdad el panteón iluminado en la noche está bien bonito. Es muy espectacular. Es tipo lo que ocurre en Pátzcuaro, pero aquí lo tenemos en la Ciudad de México. Y es el lugar donde, momentáneamente, se dice que se abre el espacio entre la parte terrenal y la parte del más allá. Como en la película de Bocco. Se dice... Ay, ¿cómo se llama? El Mictlán. Se abre el Mictlán, que era donde nuestros antepasados señalaban que era el camino para llegar al más allá. Voy a disfrazar a Camilo de Cholo Escuintle. Ándale, pélalo, pélalo todo. Oigan, y mire, Telediario tiene algo muy especial para ustedes. La intención de todos es estar cerca de ustedes, cerca del televidente. Por eso, ponga mucha atención. Si usted va a colocar una ofrenda para difuntos, mándenos una foto al WhatsApp, 558080. ¡Sí! Apareces así, te corro. No, te voy a andar abriendo la puerta. Oigan, ya están llegando las fotos, ¿eh? Ya están llegando. ¿Ya? ¿Cómo no? ¡Qué nervios! Los voy a visitar y los voy a poder conocer. ¡Qué nervios! Como de emoción. Qué bueno, mi querida Ceci, va a estar muy padre, ya lo sabe. Manden, manden todas las fotos, todo lo que tenga alrededor del Día de Muertos, 558080606. ¡Una con 52, Tania Burak! ¿Qué? ¿Estás bien? Tan seria, no me conocen, no me conocen. Que no, toda la vida fue madre. No, toda la vida fue madre. Ah, tu voz es por las rodillas, por ahí. Acapulco, por lo que veo, muy seguido. ¿A cuál? Al 558080606. Estamos al pendiente de saludos, felicitaciones, reportes, denuncias. Y vamos a iniciar con saluditos. Terrible tempestad. Allá en Sacazonapan empezaron a... ¡Qué monstruos son! ¡Órale! ¡Qué monstruos son! Es que el telediario siempre va a estar cerca de nuestros televidentes, ya se los dijimos. Por eso, mucha atención. Si ustedes van a colocar una ofrenda para sus difuntos, mándenos la fotografía. ¡Importantísimo! 558080606. Las más originales serán visitadas por... Cecilia Salamanca. Pues estará con ustedes en su domicilio, 31 de octubre, así como el 1 y 2 de noviembre, que son las meras fechas de nuestro país, donde se reconocen a los que ya se adelantaron en el camino, pero que seguramente los llevamos a todos en nuestro corazón, y ellos nos están cuidando desde algún punto. ¿No crees? Así que miren, así debe ser. Cecilia Salamanca. ¿Qué más, mi querida Cecilia? Ay, pues hoy es el Día Mundial de la Ópera. Yo, de hecho, antes me dedicaba a poner una cuerda. Ah, ok. Y pues ya no pude, pero ese se me dañó. Se fregó la rodilla. Y justo les voy a mostrar un gatito que sacó a relucir ese talento que tiene como yo, pero que luego se lo mostraré. Y esto lo hizo durante una sesión de ópera que compartían en redes sociales. Vean las imágenes. Hay una disculpita por las imágenes, espero no estén comiendo, porque, híjole, qué desagradable. Pero bueno, en más información, un león africano de aproximadamente 4 años fue asegurado en un predio de chavo. Y ahora sí, el pronóstico del tiempo con Norma García. Llegó el momento de ganarle a la crisis. Por lo mismo nos enlazamos con César García. Véalo, véalo. ¿Cuál es la risa? Pues que alcanza el tibre, Lupita. Lupita de 20 años. ¿Qué? ¿Es una peladez? No. No, no es una peladez. A ver, ¿lo puedes repetir? No, no es una peladez. No. Es que cumplió 20 años, lo dije, bueno. Lupita, no, no. Es mayor de edad y alcanza el tibre. Bueno, sí, se utiliza para otras. ¿Por qué antes era uno del 16? Ya, bueno, ya, no puedo dar explicación. Vamos, vamos contigo, Villalba, ¿qué nos vas a presentar? Ay, compañero. Qué hijo, no, pues acá tu compañera. La entrevista que... Doctor González Villalba, ¿ya la sabes la menú que vas a tener al ratito? No, pues, ¿qué invitan? No te invitan. No, que en la calle. No te invitan. Sale con lo mismo tú, Ceci, ¿ya sabes? Pollito. 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 Pollito, yo carnita, una tinga de carne. Amigo, no hay. Pepe. No hay. Ya, ni modo, mi querido. Nos vemos mañana. Gracias, mañana lo vemos. Quédense con el chismorreo. Chea, chea. Perdón por la pena.